El movimiento Acción Monimbó, compuesto por madres de familia y líderes juveniles, demandan el cese al hostigamiento a opositores en Masaya. Actualmente, pues la situación es de que se dan, ¿verdad?, siempre las persecuciones, especialmente a los que somos escarcelados. Pero eso no nos inhibe a continuar la lucha de ver una Nicaragua libre. Pero para eso tendremos que, como ciudadanos nicaragüenses, participar en todo lo que tenga que ver en libertad para Nicaragua. No específicamente a determinada persona, es general. Ese trabajo lo hace la policía, ¿verdad?, dependiendo de quién recibe denuncia, ¿verdad?, ellos hacen la persecución y luego el secuestro. Eso se vive, se continúa. Una de las integrantes de dicho movimiento dijo que ya no se puede ni asistir a la Iglesia Católica debido al acoso por parte de la policía y de civiles. Para nosotros antes era la ley de ir a recibir, a oír la humilidad del sacerdote. Pero hoy en día vamos con un asedio de la policía y ya no es la Iglesia de antes, sino lo que más que todo hay más militares que el pueblo. Pero sin embargo nosotros como pueblo de Masaya no le demostramos miedo. Al contrario, nos da ira y nos da valor a seguir adelante luchando por nuestro pueblo de Masaya, porque Masaya no está solo. Nosotros en ningún momento nos sentimos solos. Siempre estamos todo el pueblo unido. El pueblo hace al pueblo. Y solo el pueblo salva el pueblo. Y vamos hasta el final, hasta que se logre la libertad de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Masaya! ¡Viva Monimbó! Para Noticias 12, Castalia Zapata.